Vivo en un país Donde existe el olvido La traición al amor Y esos malos amigos Presente, futuro Vamos, ¿qué importa? No es necesario ser profeta En esta mancha perfecta Una lata de activos tirada A media calle Y un ser humano arrumbado Fue la banqueta La gente lo mira Y dice, qué triste vida Sin saber que fue un hijo De familia Vivo en un país Donde existe el olvido Y la traición al amor Y esos malos amigos Presente, futuro Vamos, ¿qué importa? No es necesario ser profeta En esta mancha perfecta En esta mancha perfecta Una lata de activos tirada A media calle Y un ser humano arrumbado Fue la banqueta La gente lo mira Y dice, qué triste vida Sin saber que fue un hijo De familia De familia Una lata de activos tirada A media calle A media calle Y un ser humano Arrumbado En la banqueta La gente lo mira Y dice, qué triste vida Sin saber que fue un hijo De familia Y de familia De familia Y de familia Y de familia Gracias por ver el video.